¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una curiosidad, Paco. Sí. Se ha cumplido el tópico este de que cuando hace comedia, ya saben, ¿no? Cuando hace obras así dramáticas, serias, temas sociales, tal, eso es lo importante, eso es la obra clave, la que todo el mundo alaba y tal. Y esto, que por cierto te felicito, aprovecho para felicitarte porque además a mí me gusta mucho, de hecho es mi obra tuya favorita. Sí, sí, me parece que no solo tiene mucha gracia, sino que la gracia, pues, revera muchas cosas humanas y que trata bastante más profundo de lo que pueda parecer quizá alguno. Entonces, la pregunta. Sí. ¿Has tenido ese tipo de reacción de, bueno, no está mal, pero, bueno, no? Sí, sí, como que es algo igual como, bueno, como de segunda categoría y demás. Sí que alguien, o lo he leído o me lo ha comentado como que, vale, sí, está bien, pero, bueno, esto para alternarlo con las cosas serias, ¿no? Como que esto, vamos, está bien como divertimento, pero nada más allá. Pero la verdad es que yo creo que en el fondo es como lo más íntimo que he hecho nunca, donde más he contado cosas que jamás había contado y donde incluso he experimentado otras cosas que no había hecho antes porque el tener que contar las historias en una sola página y desde el primer momento me planteé que todas las viñetas iban a ser iguales porque pensaba que quizás podía ser, yendo a un público como muy generalista, como era el de la prensa, que no estaban acostumbrados a ver el cómic, me parecía que podía estar mejor que empezar a cambiar viñetas y demás. Entonces, para mí era como intentar ver cómo hacer que esas cosas funcionasen siempre, con esa cuadrícula siempre igual, con esa cantidad de viñetas y haciendo además algo que era el mínimo esfuerzo posible. Y con el mínimo esfuerzo posible me di cuenta de que incluso eran las cosas más graciosas que dibujarlo mucho, que es un poco también uno de los secretos de la animación, de simplemente a veces con un movimiento de los ojos es más gracioso que dibujar otras cosas. Entonces, para mí ha sido como muy interesante hacerlo por eso, porque he experimentado bastante y he contado cosas que nunca había podido contar de otra forma. Pero sí que es verdad que yo creo que para mucha gente va a ser algo como si va bien, esto está bien, pero no es lo otro. ¿Tú tienes alguna teoría al respecto de por qué siempre se menosprecia un poco, se subestima a la comedia frente al drama o a la tragedia? Bueno, pues yo creo que todavía tenemos un cierto complejo en el cómic de inferioridad muchas veces a la hora de leer cosas, ¿no? Y incluso también yo creo que con el tiempo acabará siendo normal, pero también pues con cosas como el premio nacional y demás, de que parece que tienen que ser cosas como densas y demás para poder tener... De enfermedades. ...un premio de enfermedades, o bueno, ya se va rompiendo un poco, pero parece que todavía existe ese complejo dentro del cómic y parece que el humor sigue estando como en el segundo plano, ¿no? Como que el cómic en cierta forma surge de eso, quizás del humor y de la aventura y demás, como que la novela gráfica o la nueva corriente se ha separado de eso y volver ahí es como de un paso atrás, ¿no? Y parece que todavía está no del todo bien visto ese tipo de cosas entre un nuevo tipo de lectores o de críticos. Pero yo creo que no, yo creo que, bueno, que se pueden contar cosas igual de interesantes con el humor y aunque, bueno, que sean simplemente... No olvidemos que el cómic al final es un entretenimiento, ¿no? Y a veces también nos olvidamos de eso. Y has tenido relaciones de sorpresa de, oh, no sabía que Paco fuera gracioso, ¿no? También, sí, gracioso. No, pero no, pero eso no lo hemos supuesto, me refiero del cómic, la obra. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que para mí era como algo normal, porque, bueno, a mí me gusta hacer humor y, de hecho, pues, creo que lo diferente son las otras cosas que he hecho. Pues, tanto Arrugas, yo creo, incluso en todas, yo creo que hay un poco de humor. Te iba a decir que yo he visto humor en todas. Sí, entonces, para mí no era diferente hacer esto. De hecho, pues, bueno, todos, también todos los viernes, en un grupo de amigos hacemos una tertulia supuestamente de humor y demás que muchas ideas de las que aparecen aquí, primero las he contado en la radio y después las he hecho aquí. Entonces, para mí era como algo natural este paso. Entonces, parece que sí, que tienes que estar encasillado en un sitio, ¿no? Si haces superhéroes, haces superhéroes y nadie espera que hagas otra cosa. Si haces humor, haces humor y ya está, ¿no? Y, al final, yo creo que en todos es contar historias, ¿no? A veces cambias un poco el registro hacia un lado o hacia otro, pero en el fondo tú eres un narrador y al final acabas teniendo unas herramientas para hacerlo y de pronto... Eso es lo que dices tú. Yo creo que pasa en todas las cosas. Es decir, en las comedias, en el cine, pasa igual, ¿no? O se sigue reivindicando y sigue todavía diciendo que por qué no le dan grandes premios a comedias. Entonces, siempre... El humor, yo creo que todavía... Yo creo que el gran problema del humor es que no se hace reír, que es además la gran virtud. Y yo creo que cada vez que es un virtud es un problema. Porque le quita peso, le quita gravedad. Entonces, reflexionar a partir de la falta de gravedad de algo como el humor es más difícil que reflexionar. Que es muy fácil a partir de los caos tonazi, del Alzheimer o de cualquier cosa. Es decir, ahí encuentras una empatía casi inmediata. Entonces, encontrar en el humor una reflexión o un vehículo, como dice Paco, que es un vehículo. El humor es un vehículo maravilloso para notar cosas terribles, además. Pues es más difícil, es más complejo. Entonces, todavía... Yo creo que tiene que ver con que es más fácil lanzar una película o lanzar un TV o que un premio nacional le llegue a un TV, por ejemplo, como Arboa, que son buenísimos, pero que además tienes la facilidad de que sabes que eso nadie lo va a cuestionar. Porque claro, en el fondo, de alguna manera, pues el problema del que habla va pegado al TV. Es como algo indivisible. Entonces, cuando pones encima de la mesa el TV, estás poniendo el problema. Es igual que si, por ejemplo, hay que criticar un TVO que habla del SIDA, por ejemplo. Que puede ser un TVO horroroso, muy mal dibujado, mal contado y una mierda como TVO. Pero como habla del SIDA, es complicado meterle mano a eso. Porque en el fondo es muy difícil hacer un análisis en el que quede claro que no te estás. O sea, que las intenciones son buenas, pero que con la intención no basta. Que tienes que hacer una buena obra con TV o una película. Entonces, yo creo que ahí está el problema. Que eso todavía sea... Es que es complicado, ¿sabes? A nivel de medios es muy difícil. Muy bien. De acuerdo totalmente. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Habías dicho algo, Manuel? ¿Habías dicho algo? ¿Están muy caros los pijamas? ¿Cómo? También. Hay una oferta ahora. El corte inglés va a hacer una planta solo para presentación. Una pregunta.